Para Cristiano Ronaldo, jugar en el Manchester United, uno de los clubes más famosos del mundo a pesar de su reciente escasez de títulos, parece que no es suficiente. El astro portugués desea irse después de una temporada en su segunda etapa con el equipo inglés, que no disputará la próxima Champions League, y no se ve con nivel para pelear con los mejores equipos de la Premier, como el Manchester City y Liverpool. El United se afina en pretemporada y el crack de 37 años está en su casa en Portugal, presionando a su representante para que le consiga un nuevo equipo de primer nivel, con una drástica propuesta. Cristiano cobra 30 millones de dólares anuales y eso ha desanimado a varios clubes, pero su agente Jorge Méndez les envió un mensaje. Ronaldo aceptaría recortar su sueldo hasta en un 30%, reportó CBS. De momento, no hay comprador. Ir a temporada en la Premier League inicia el 5 de agosto. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.